6 4 7 7 9 9 10 12 12 13 15 Bueno señor, usted escuchó En Sosobrita Music Radio Un nuevo talento Nosotros siempre entendemos La alfombra roja de los nuevos talentos Aquí tenemos a Wilson El menor gustoso Buenas noches, buenas noches Gracias a Sosobrita Music Por esta entrevista Que gracias a Dios me la merezco Por un nuevo talento que soy Un fajador, tú sabes Ya, claro que hermano Cuéntanos de este tema Se llama Tengo To Cuatro camp videos y de todo Hablamos de este tema Mira, tiene muchos suscriptores No hay que como van Tú sabes los proyectos que estamos trabajando Estamos trabajando los proyectos Con gente dura Estamos trabajando el proyecto de Tengo To Viene Remy con Mishima en la casa Que me volteé en arte hace cuatro años Me va a ayudar hasta en Miami Y es un buen componente Ya está aquí, mi amor Se puede nuevo No, relaja Tiene una fiesta para mañana Sí Exacto Ah, pero bien Aparece gente todavía que compra fiesta Muy fiel, muy fiel Mira, ¿y quién te produjo este tema? Tengo todo Bueno, me lo hizo El cómico anormal El cómico anormal produce también Sí, exactamente Oye, no sabía que es mi productor Ese chavo aquí te hace mucho Que está en la música El cómico anormal El cómico anormal El productor El artista Y para cómo firmar Por planes recordados Ah, pero bien Mira, nuestro hermano de Capo Music Tiene una pregunta para ti Bueno, amigo Haberme de cómo surge la idea de este tema Tengo To Bueno, este tema surge a través del tema Tato De Remis Del verso de Chelo Cha Que me dio idea Y de ahí para acá vino el tema llamado Tengo ¿Dónde hicieron el video? ¿Dónde tiene una multitud? Hay un par de modelos Y tú hasta más lo pones ahí Y muchos cuartos ahí Muchos cuartos Mira ese tipo Bueno, eso viene de Guaricano De la gente de Guaricano Saludos el de allá mismo A toda mi gente que me están apoyando aquí En Sosoprita Music Radio Show Muy bien Muy bien Bien Y para el poco tiempo que tiene También tiene mucho view La gente está apoyando Exacto Este video es muy bueno Muy bueno La gente me apoya en full La apoya mucho La apoya mucho en full La apoya en full Claro, también no es un talento Que está subiendo día al día Bien, bien, bien Qué bueno, mi hermano Qué bueno Mira, ¿dónde pueden encontrarte En las redes sociales? O antes de eso ¿Cuál sería tu próximo tema Luego del Tengo To Creo que viene la versión Ritmo Exactamente Viene con Chime en la casa Ya ¿Dónde pueden seguir La gente En las redes sociales En YouTube En Facebook En Instagram Dale para la gente Bueno, en Instagram Pueden buscarme como Arroba el menor gustoso En YouTube Wilson el menor gustoso Y en Facebook Wilson el menor gustoso El al día de Huaricán Ya tú sabes Hola, Chuape 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 mío Chuape mío ¿Era lo tuyo? Claro El menor gustoso El menor gustoso de Huaricano Tú sabes que somos Un nuevo talento Estamos buscando el éxito Y estamos esperando También de que tú También nos des la ayuda Que nos pertenece También a nosotros Bien A Chimbara le pido perdón Por la falta que le pude hacer ¿Y por qué le pude hacer? ¿Y tú te pusiste de freco con Chimbara? Y tú le dijiste Díjame que no apoyó Y nada No, él iba a ser frevy De la lámpara Y la mujer se puso media cosa conmigo ¿Y tú le puso? Chari la jefa ¿Será que Chari se enamoró de ti? No, le gustó el tema Pero mi forma como que no le encantó tanto Entonces tuvimos ¿Tú te pasaste con Chari? ¿Tú le agarraste con mi sistema? Tuve un problema Me junto con Chimbara Entonces le di que abrir un bloqueo Hasta tres años No sé nada de lo que sube Chimbara Nada Pero le pido perdón Según caso lo ofendí De capo Pero Es tu amigo tuyo de capo Al llamado Chimbara ¿Para qué? Yo le hice una tiradera ¿Para qué? Ah, no Ya no le voy a decir Ya te lo pasé ¿Ya va a decir? No, pero le puse el perdón Porque tú sabes que eso fue ya antes Yo lo siento A ver Entonces es donde está ahora voy yo Y me digo pequeñito ¿Qué está pasando entre ti esto? Bueno El menos gustoso Desbloqueámelo Y vamos a follar No, pero ya eso va Ya eso va hasta atrás Ya Lo presente de ahora Lo presente de ahora ya No, pero Vamos a hablar De todo modo Le pido perdón Porque también somos seres humanos Y sabemos las cosas buenas Y las cosas malas Bueno, bueno También es verdad Hay que chancear Te vamos a hablar Con el pequeñito De parte del menor gustoso A ver qué parado Bueno Señores Usted conoció más este talento Llamado Wilson El menor gustoso Su tema sería Martengo todo Lo escuchamos ahora Gracias a Secretos El famoso biberón Por darme una palabra En el dictador Punto 9 Donde me dio un billete Súper bueno En que no pudo grabar conmigo Por cosa de la compañía Pero le agradezco mucho a él Porque él me ha ayudado Dos pilas Y por él Es que estoy aquí Secreto Saludos De Madrid Ah, pero bien ¿Estás en Madrid tú? No, Secreto Un 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 secreto El menor gustoso Muchas gracias a todos ustedes Por el placer De darme Un secreto